Hemos dado la bienvenida a los dos nuevos coordinadores responsables de la Concejalía de Servicios Sociales que han asumido los diferentes puestos que estaban vacantes por circunstancias diversas en las últimas semanas. Por un lado está Beatriz Jurado, que lleva ya muchísimo tiempo trabajando en la Concejalía de Servicios Sociales como trabajadora social y que el último gran reto que ha asumido durante esta crisis sanitaria ha sido precisamente el operativo del trabajo en red de intervención comunitaria para frenar la curva de contagio en barrios y en diputaciones y que ha estado trabajando durante mucho tiempo con coraje, con dedicación y con entrega en la Concejalía de Servicios Sociales. Y luego había otro puesto vacante que era el de la anterior coordinadora como responsable de la Unidad de Prevención y Promoción Social que ese puesto, esas labores las va a desempeñar a partir de ahora José Luis Ortega, también con gran experiencia y una larga trayectoria en servicios sociales. El objetivo que hemos perseguido ha sido continuar con la gran labor que se estaba realizando en esta Concejalía anterior a la crisis sanitaria y ahora en estos momentos tan importantes cuando tenemos que estar a la altura y ayudar a todas las personas que lo necesiten.